Hola chicos, ¿cómo estáis hoy? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer un repaso de algo que ya vimos en la clase pasada. Vamos a repasar los colores, círculo cromático vamos a recordar que vamos a recordar este color, este color es yellow yellow nuestro círculo cromático también tenemos red red and blue blue yellow, red and blue estos colores son los primarios ahora si yo cojo blue and red y los combino me va a dar purple o violet purple o violet red and yellow yellow red red and yellow yellow is orange yellow 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 and blue yellow is green green con esto vamos a hacer nuestro primer ejercicio voy a coger un color verde un color verde un color azul un color violet voy a coger estos tres colores y voy a comenzar a utilizar a a a ver ahí ya se vean entonces esta es mi superficie de mi cartunina o mi hoja de papel sobre esta hoja de papel yo voy a hacer bueno antes de seguir voy a borrar entonces yo voy a coger primero el azul bueno lo puedo hacer de dos formas voy a coger y lo voy a explicar así voy a colorear la parte de arriba de mi cartulina no importa si me paso dos más o menos una terciava parte de la cartulina la voy a colorear la coloreo de blue de azul tratando de que sea un azul parejo un poco más por acá listo ahora puedo hacer esto de dos formas puedo coger el rojo y aplicarlo sobre el azul pero también puedo coger un violet y hacer lo mismo aplicarlo sobre el azul me va a dar exactamente el mismo resultado si uso el rojo o si uso el violeta eso dejo arriba el azul y abajo lo siento un poquito más el violeta listo ahora voy a ir por un color blanco si tengo pintura puedo hacer la mezcla o puedo comenzar a mezclar sobre mojado lo importante es que solo use azul violeta el violeta lo puedo colocar un poquito de rojo un poquito de azul revuelvo revuelvo y lo aplico sobre el azul igual el blanco voy a aplicar el blanco sobre el azul y eso me va a bajar un poco la intensidad de el violeta al fondo voy a coger luego el azul y lo voy a aplicar también debajo de la línea blanca que hice listo aquí lo voy a hacer de forma horizontal y al otro lado colore de forma vertical va a cambiar la forma del trazo entonces trazo horizontal todo de azul hasta abajo forma horizontal hasta que tenga cubierta toda la superficie de azul listo si yo veo esto podría ser un mar pero lo que yo quiero lograr es puedo hacerlo también o uso amarillo o puedo coger un color verde y usar el color verde un color verde para la parte del frente listo bueno acá es importante saber si yo tengo estoy pintando estoy usando pinturas ya sea vinilos ya sean témperas dejo secar cuando tenga seca la superficie puedo seguir pintando si no tengo seca la superficie es mejor no hacerlo porque cuando yo vaya a pintar encima se me va a mover el color que tenía listo entonces puedo hacer algo de pasto algo de follaje acá al frente color verde puedo tomar color verde un poco más fuerte aquí voy a bajar mi pincel y voy a crear un árbol que crearlo acá crear otro árbol acá puede hacer otro árbol acá y y también puedo hacer algunos árboles más al fondo, más pequeños para que parezca que están más lejos. Voy a quitar un poquito para mostrar que hay cierta sombra de los árboles en el piso. A estos árboles como usé un tono oscuro, puedo coger un verde más claro, un verde un poco más caldo y aplicarle. Aplicarles. A ver. Acá tengo un paisaje hecho exclusivamente con colores. Fríos. También puedo coger por ejemplo un violeta y aplicarlo también sobre los árboles. Listo. Hay algo que yo puedo hacer con un pincel. Si estoy haciendo pintura, puedo hacerlo con un pincel de brocha seca. Y es que, si la pintura aún está húmeda... No. No. Ya lo ves. No. Ya lo ves. No lo ves. Húmedo, 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 húmedo... ... Bueno, voy a deshacer porque no es el efecto que yo quería. Entonces, acerco dentro el pincel ya para difuminar. Voy a difuminar el color, si es en pintura, con un pincel seco. Voy a difuminar el color, si es en pintura, con un pincel seco. Ahora, vamos a coger la otra gama de colores que tenía. Y ahora, vamos a coger la otra gama. Listo, tengo amarillo, tengo orange o naranja y tengo rojo o red. Listo, pues para empezar voy a hacer algo parecido, pero esta vez voy a hacer algo distinto. Y es que voy a coger el amarillo y lo voy a aplicar a todo. Si tienen cartulina amarilla, pueden usar la cartulina amarilla, no tienen que aplicar más pintura o color. Ya con el color del soporte es suficiente. Aquí como tengo la superficie blanca, voy a colorear de amarillo el fondo. Para mostrar el efecto del fondo amarillo. Tengo entonces ya mi fondo amarillo. Yellow. Ahora voy a ir por el orange. Y voy a tratar de hacer una línea un poquito más arriba de la mitad. La línea del horizonte. Una línea puede ser, voy a darle forma de montañas. Y voy a comenzar a, de forma horizontal, voy a colorear. Listo. Colorear horizontal. Toda esta parte de este enfrente. Listo. Ahora, voy por el rojo. Y el rojo lo voy a aplicar al frente. Voy a ir por el blanco. Y el blanco lo voy a aplicar sobre el amarillo. Y una línea de la mitad. Y un poco de este enfrente. Y un poco de este enfrente. Vamos a meter. Vamos a meter a la mitad. Bien. Este ejercicio. Ya con este ejercicio tengo la base. Y con este ejercicio tengo la base. Y ya con este ejercicio tengo la base. para poder dibujar encima y ahora lo que puedo hacer es si estoy pintando, dejo secar puedo ir por un color puedo hacer esto de dos formas, puedo coger un color café y puedo pintar sobre para que parezca cactus o plantas desérticas recuerden que más lejos tengo que hacerlo más delgado más pequeñito hay unas plantitas redonditas que vuelan en los desiertos y puedo dejar volar mi imaginación respecto a lo que quiero hacer entonces recuerden que el primero estuvo hecho con colores fríos solo colores fríos y el segundo solo colores cálidos este café es un color más cálido que frío entonces utilice esto pero también puedo si ustedes dicen bueno si no tengo café y no sé cómo hacerlo perfecto pues también los puedo hacer con el rojo puedo hacer las plantas listo también puedo coger el amarillo y mostrar el sol con un poquito de naranja en el cielo ese sol así abrazador si lo quiero hacer si no perfecto dejarlo como queda listo bueno nos vemos la próxima clase recuerden usamos yellow orange and red o blue green and purple colores fríos colores cálidos vemos la próxima ocasión